Hola mis superpepigos, sean bienvenidos a una nueva pepinidad. Nada más, el día de hoy estaremos probando no tacos, no hamburguesas, sino una deliciosa granizada con este sol que anda el día de hoy. Pues vamos a probarnos y a deleitarnos de un rico manjar. Bueno pues mis superpepigos, hoy nos encontramos aquí con nuestro amigo Fernando. Salud a la cámara Fernando. El día de hoy estaremos blogueando o viviendo una nueva pepinidad más, una experiencia a probar unas deliciosas granizadas de aquí de la colonia Belén, zona 7 de Misco. Bueno, vamos a deleitarnos, vamos a degustarnos de unas deliciosas granizadas. Bueno, mi amigo Fernando, antes de deleitarnos de una deliciosa granizada, cuéntenos de dónde surge o qué lo inspira a usted en venir y hacer granizadas. Pues desde pequeño nos inculcaron a trabajar y ya mi mamá ya nos dejó el puesto para que nosotros, a nosotros nos criaron en este puesto, ahora nosotros estamos criando a nuestros hijos del mismo puesto. ¿Cuántos años tiene aproximadamente de estar vendiendo lo que es granizadas? Ahora tenemos como 27 años. ¿27 años? ¿Y alguna experiencia mala que haya tenido o algo que alguna vez haya experimentado? Ah, un tiempo que se vino un montón de abejas y se llenó toda la venta de abejas. ¿Venta de abejas? Nada más. Ah, muy bien. ¿Y todo esto usted mismo lo hace? ¿Usted viene y prepara todo lo que son los implementos o ya lo compra? Lo compramos. O sea, hacemos todo. Usted compra toda la fruta y ya usted lo realiza. Y se le empieza a dar su sabor. Bueno, es un dato interesante. Un dato pero muy curioso para lo que es mi amigo Fernando. Él se encuentra aquí en la zona 7 de Misco. Pueden venir a chequearlo y pueden venir a deleitarse de una deliciosa granizada. Quería mostrarle a los amiguitos. Saluden a la cámara. Saluden a la cámara, mis amigos, los pepíos. Y bueno pues mis pepíos, vamos a deleitarnos de una granizada. Ilústrenos, amigo. ¿Qué nos quiere mostrar el día de hoy? ¿O qué nos va a deleitar? Las copiñas de fruta, de limón, hawaiana, B8, leche condensada. Hay de B8. Hay de precios, hay de a 4, de a 5 y de a 10. Y bueno pues mi amigo Fernando, ilústrenos con una buena granizada del AITC. Vamos a mostrarle aquí lo que él prepara. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como también aquí tenemos a un amigo, salude a la cámara. ¿Algunas palabras para el canal de Súper Petillo? Bendiciones, feliz día sábado. Disfrute de las muchísimas granizadas aquí de amigo. Estas me las pones de piña, todas de piña. Y también un dato muy curioso que estamos en el mes de noviembre, en el mes de Día de los Santos, también el Día de los Barriletes. Mi amigo también está aquí vendiendo lo que son barriletes. Aquí mi amigo Diego nos va a ilustrar sobre los precios de los barriletes. Cuéntanos, ¿cuáles son los precios de los barriletes? Estos valen 10, estos valen 6, estos también 10, y en el mes de figura. Estos 5, 4, 3, 50 y 2, 50. ¿Es tan difícil Diego hacer barriletes? ¿Ustedes mismos los hacen? ¿O ya los compran ya hechos? Ya los compramos ya hechos. Ya hechos. Ah, bueno, pero aproximadamente ¿entre cuántos barriletes venden en el día? A unos 20, por ahí. ¿20 barriletes? Sí. Bueno, mis amigos, si quieren venir a comprar un barrilete, si quieren deleitarse del mes de noviembre, el Día de los Santos, el Día del Barrilete, pues aquí con nuestro amigo Diego, pueden venir a deleitarse y a volar con su barrilete. Bueno, mis amigos, vamos a probar la granizada de 5 quetzales. Entonces, esta llevaba lo que es su piña en la parte de medio, su granizada con su jarabe y en la parte de arriba lo que es su coco. Por 5 quetzalitos vamos a probarnos, vamos a deleitar. Corbechito. No, en lo normal, hielo exactamente con lo que es con su jarabe, pero le da un toque muy exquisito. El amigo aquí, Fernando, dice que también me echa leche condensada, pero tiene un precio adicional, aproximadamente de 10 a 8 quetzalitos. Un precio aceptable, un precio muy bueno. El 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos. Muchos lo llamamos como el Día de los Muertos o el Día de los Difuntivos. ¿Cómo lo llaman en otros países? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que disfrutamos de un delicioso fiambre, de unas deliciosas torrejas, de unos cocotes en miel, de unos ayotíos, entre muchas comidas típicas en Guatemala. También quiero agregar de que ese día se guarda respeto a esas personas que ya no están en este mundo. Desde hace muchas décadas se celebra el Día de los Muertos. Muchas personas salen a los cementerios a guardar de tributo, respeto, para recordar aquellos momentos felices, tristes que vivieron en este agradable mundo. Y bueno, vamos a también adquirir lo que es un barrilete. Vamos a ver de qué tamaño es. Y no sé, no nos digo, ¿qué tamaño nos puede pillar? Es más grande, es el que pide más la gente porque puede amarrar. Es un papelote, uno de los que más le gusta. Este es un papelote, ¿y este cómo le llaman? Estos se llaman coronas. Estos coronas y estos papalotes. Este de buena manera me imagino que también coronas, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver el papelote. Deme un papelote para ir a pular hoy en la tarde. ¿Y el color de ese? El color que me gustes, amigo. Este le va al verde, por su canal. Por el canal de los 5 pepillos, el papelote. ¿Cuánto me dijo amigo que costaba esto? Seis. Por 6 quexalitos. Vamos a vivir una experiencia. Vamos a deleitarnos. Vamos a vivir lo que es el mes de noviembre, el día de los altos, el día de los muertos. Y bueno, pues mis super pepillos, esto fue por el video de hoy. Fue una experiencia muy bonita, muy agradable. La granizada por 5 quexales, hay de precios distintos, de 4, de 5, que es su leche condensada. Cualquier implemento que le quieran agregar, que tus nachos, si quieres dulce o salado, puedes encontrarlo aquí con mi amigo Fernando. Aquí en la parte de abajo del video estaré dejando sus redes sociales para que pases a seguirlo y pases a degustar de una deliciosa granizada. Quiero agradecer que te hayas quedado en un nuevo video en el canal. En la misma rutina, la misma dinámica, en un par de días estaremos en otro nuevo video en el canal. Nos vemos, mis super pepillos, mis pepillos, no los taqueros, sino mis pepillos, los hieleros. Quiero mandar 3 saluditos muy especiales, uno para Daniel Rivas, los otros 2 serían para los hombres más mujeriegos, uno para Bebeto Piu Piu y el otro para el gran Poncho.